Robe, robe, robe. Oye, te reto a hacerme algo con estas papas y cien baros. ¡Ole, me animo! Venga. Un chile serrano, un tomate, un limón, cebolla morada, cilantro, un pepino, 100 gramos de atún fresco y 5 camaroncitos. Un aguacate. Y así se ven 100 pesos. Telamos los camarones, cortamos en pedacitos y cubrimos con jugo de limón, sal y pimienta. Cortamos nuestro atún en cubos, salsas negras, las que tengan en su casa y si tienen un chorrito de aceite de ajonjolí. Agregamos nuestros camarones a las verduras. Estos chiles en vinagre los hice en otro video. Va para adentro y así queda el ceviche de camarón. Ahora sí, emplatamos las patitas. Empezamos con nuestro ceviche de camarón, nuestro atún marinado encima, coronamos de aguacate y opcional si tienen en su casa, un menjurjito chipotle.